Vamos ahora a otra historia. Las famosas inauguraciones solo para la foto son una práctica nefasta de algunos políticos en el Perú. Hace un mes el ministro de salud César Vázquez inauguró una sala de mamografía en el hospital de Ventanilla. Ese anuncio fue por supuesto una esperanza para mujeres enfermas o con sospechas de cáncer. Pero todo resultó ser un espectáculo. Además la propia Contraloría del Minsa ha señalado que son siete centros de salud donde se puso un mamógrafo nuevo que en la práctica se mantiene bajo siete llaves. Los detalles en la indignante nota de Alonso Dávila y Cristian Loaiza. En este caso un mamógrafo es clave para poder detectar el cáncer a tiempo. Este aparato, esta máquina es fundamental para salvar la vida de una mujer. Por supuesto que sí, porque si en la mamografía no sale que tenemos cáncer podremos tratarlo, ojalá a tiempo. Obviamente eso genera indignación a las organizaciones de pacientes, pero sobre todo también a todos los peruanos. Entonces necesitamos un sistema de salud que responda a las necesidades de los pacientes.